Si eres pobre, tú amigas la gente Si eres rico, te tratan muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre y no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todo le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae caro del año Y al momento en el signo de peso O persigue el bolgano y el gabacho Pero no deja de trabajar A los ángeles van cantarán Y regresarán cuando cantarán El rey sigue hermenes desde arriba Y las compras como tal un guay Al peligro se acostumbró Y por eso no le tenía nada El hombre se vacía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las velas de Bada Con la mafia se toma dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún mar de tres No se permite ningún error Siempre que andaré pasando el pellejo Con la ley y eso con el patrón Eso es para el combaguardo Eso es más o menos Seriedad Y sobre todo respeto Cuadrón Con la gente ser honesto Culiacán La tierra del sombrero Traficar Solamente con los gringos La maldad Pa'l que me tientan los míos La amistad Sincera pa' mis amigos Aquí estoy Nunca he venido Porre que Dios No lo ha querido Mi pasión Así de allá El lado fino Pa'l calor El lado son los cuartitos Y cállate Y cállate Compa 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 Johnny Sheik Tengo la misión Tengo la misión Es muy mala Consejera La traición Tres metros bajo la tierra Compa Compa Guarda Por más Por más Por más Tres metros Charollier Es Y el Tres Por el culo Secuestrar Eso jamás Lo disculpo La libertad Es algo Que aprecio Mucho Mujeres Nunca les fallo Mujeres Por los caballos Los de cien Para apostar A los rayos Ismael Bamba La valia Es el mayor Venga Más Gracias Muchas gracias De los créditos Más o menos Un episodio Con el menil Muchacho que ricado Bayani Dice Más o menos Dice Más o menos Más porque me ven tatuado Con bandalón aguado No significa que soy cholo Yo también Le he batallado El tatuaje Que yo tengo Significa una cosa El nombre De mi madre De mis hijos De mi esposa Mi padre No lo conocí Es por eso Que crecí Malgrado En las calles Con ganas De salir Adelante Al ver a mi madre Llorar Solo ya Quiso sacar A sus hijos Pa' delante Madre mía Ya no llores No llores No llores No llores No llores No llores Solo pa' mi cuñado Pero las cámaras Compa Joe Pero las cosas han cambiado El muchacho ha logrado A sacar a su familia A sacar a su familia Pa' delante Sin pensarlo Por mi madre Y mis hijos Yo daría todo Ellos son mi alegría Mis amores Mis amores Mis tesoros Mi padre No los conocí Y es por eso Que crecí Malgrado En las calles Con ganas De salir Adelante Al ver a mi madre Llorar Solo ya Quiso sacar A sus hijos Pa' delante Madre mía Ya no llores Madre mía Ay no más Como en Francia Un saludo a toda la gente Que están aquí presentes Los que andan pisteando Salud Por el que Quince de mi mamboi Con aguardo Hice más o menos Dos vicios Compa Manny Compa Javi Y ese Ago bien Los vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen perder La calma Los lomos De su caballo Y las ancas De una dama Al lomo De buen caballo Va a correr a mi ranchera Y aunque me siento bien leo Me pierdo en una escalera Al cual conozca le fallo A una dama Y lo que quiero Que cuando me muera Quisiera Que conmigo Quisiera Por acá El coste De una monta Y que lo usara Una dama Y así Después de un muerto Si el cielo No me reclama Estar Entre Mis dos vicios ¿De una monta Y las ancas ¿De una dama? Esco a mí Compagina Al lomo de buen caballo Bajo bandera de gran chera Y aunque encienda bien que yo Me tiene el duelo una escalera Al cual conozca le fallo A una dama lo que quiera Que cuando me muera quisiera Que con mi cuero forjara El poste de una montera Y que gozara una dama Así que después de muerto Si el cielo mi arma reclama Estar entre mis dos vicios Pa' toda la gente borracha por ahí un saludo El lomo de buen caballo Y la sacas de una dama Un saludo a mi compa Eduardo Muchas gracias Y se más o menos Rápido es como me muevo yo Soy el belicón Soy el belicón Soy el belicón El que no se me ve si trae en un convoy El que de la calle navega el control 2019 2019 claro les quedó Y aquí mando yo Caros deportivos en mi colección Ni ni mis bazookas, clan, ni bocos Todos mis muchachos están en el vendón Les gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto la corporación El supercargado traigo el gladiador Pa' andar tranquilo A huevo Así es como América, Mayuri Por la entera, boys Eso Diecinueve por horarios Y alta frecuencia Los zapatos Esperando el orden del señor Complo la misión Ropa deportiva o diseñador El lomo de compañía como el marinón Y si tocan fiestas me mojas que estoy Cuido mi sector Yo como brindadas que enrobo el motor Las dobles rodadas están en el cincuentor Y mis enemigos me quieren pavor No veo por qué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero distidios, quiero distracción Si van a encargar, no se van pa' el campeón Soy el belicón Est cuido mi ciudad Si van a encargar, no se van a encargar tu Lo sinto, porque Te van a encargar tu Y mi ciudad Entonces digamos que quieres De ta equ spiritación No quiero distrair tu Los créditos más o menos que tenemos en el recetorio Con Pameli, dice más o menos El 9, el 19, son las claves que me han asignado Este corrido viene pesado Corta la camiseta del Chapo Trae la plaza ahorita en sus manos Son las órdenes del alto mando Trae Charro, Laní, que lo detenga Las agallas siempre le han sobrado El licor ya lo traía en la sangre Navegaba en los carros armados Él también se sube su blindado Lo trae con el motor alterado Y trae un equipón Siempre lo mejor No se le arruinen con Dario Los plebes al mil al tiro Los milini, el compamilín También la perín Le dice niní A la orden y al chivaldo ¡Hálese con la mera! ¡Hálese con la mera! ¡Hálese con la mera! A la muda siempre bien vestido, elegante puesto pa'l pelino El chavalo no pasa lo que inda, si en mi vida ya nada le cuenta Por allá se escucha que hay envidia, pero ya nada le quita el sueño Él está en otro nivel ahorita, además buscando por el gobierno Todo Mara Chavés, alce en el cartel, dos manzas al alzar al mando Dos plebes a mil al tiro, dos milinis, el compadre Lí, Camila Merrí Le dice Nini, al orden de Alcivaldo Los queridos, el puro que le acancen a los viejos Dicen más o menos como a Manny, como a Gianni Un, dos, tres, un, dos, tres Se le extraña demasiado el general en la capita del corrido La capital es Julián Caray y no está sol, porque aquí siguen sus hijos Es el que, como ves, si lo era Y no se para la tierra, sé cual quien lo ordena Y un viernes me pararon en mi caro, porque andaba velozmente Y nos dijeron a que andamos patruyendo, 24-7 No se sostan, siguen entretenes Y menos se cargan a las horas de copa que le ¡Ale, Se Romero! ¡Ale, Se Romero! Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es guelde Esta vida no viene con extracciones, ni eso ni hacer jefe Concebrao, otros más Son los hermanos, unos Alfredo y otros Ibao El Julián Caray y no solo labraremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron en rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los jeques Y todos vienen firmados por J.K. 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 Sonrecio, viejo Y todos vienen firmados por J.K. Y todos vienen firmados por J.K. Y todos vienen firmados por J.K. Si piensan que aquí se ha acabado el él me ha quedado Ya no me esperas por aquí Todos vienen firmados por J.K. Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una blindada requerida para la misión Una morena que esté bien buena Quiero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo, mi hermano, creo que me agarraron Con todo el control de la ciudad Traigo el cinto de venado, no ando labareado Ya no le he calado el corazón Si piensan que aquí se ha acabado el viaje querado Ya no le verán corazón Un saludo con mi joven que se presenta Un saludo con mi joven que se presenta Turcando el camino, voy abriendo pasos Me dicen el chino, soy gente del mayo Y salgo a casar, roso lo que caso Me quieren matar, difícil su caso Un rayo vigilo, me sé proteger Peño con estilo, lo aprendí con diez Hasta lo difícil, no sé resolver Con mi R15, M16 La señal que envía, vivirá en peligro Es la que mi guía, mi rifle cortito Si el volado gira, pa' todo estoy listo Si esto es en la mira, soy perro sin fin No creen hechicidos que compran la muerte Pa' mí un gran certijo, una sin coquete Si a quien se la rife, hay quien por quererte Yo dejo que el rifle, es ir a tu ser No cuento los días, hago que me cuenten Disfruto la vida, pa' que no me cuenten Cuñate en el mar, lleno de mujeres Bosco pa' levar, porque hay que moverse La venganza un plato, va a comerse frío Cuando lo que ando, he creado enemigos Tal vez en el cielo, no gane camino Pero en el infierno, están mis amigos Ahí no más quedó, compad Así no más quedó, no hay imperio Pero puro Juliakán, Sinaloa Es todo, viejo Totalmente en vivo, aquí con el compad Lalo, dice más o menos Por el Quick Entertainment viejo Pero no hay imperio, háblese Sácale plomita, yo no tenía nada Miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Ya que andamos a penitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar ¡Jale ese compañero! Bombagiona Bombagiona Compadalo DJ ¡Ay no! Sácale plomita, yo no tenía nada Miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Ya que andamos a penitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Y hace madrugada Y que las plebites Me peguen una bailada Quieren o enat Pa' seguir la cotoriana Me gusta vivir la vida Pero la tenemos prestada Por Sinaloa Ya salió el que se Ahora caló la bandona Ellos son los plebites Y me viene la trocona La cerveza viene la dan Y mis que no va a empezar ¡Jale ese compañero de mí! Y por un imperio viejo Shreve una farfana ¡Comba Johnny! ¡Comba Joan! ¡Uno más! ¡Puro verco de criado! Siempre ando contento Aunque no hay enemigos Eso no me quita el sueño Una superona Bajada me quita el miedo Y si tienen un problema Discuten con mi carnal Yo soy bien tranquilo Pero si me enredo Mi remango macizo Vamos paso a paso Subiendo kilo kilido Me gustan las cuentas claras Me gustan las cuentas claras Porque limpio se cala Jugar en Las Vegas Yo ahí en el lindar Cuando visito las tierras Me gustan las rocas Levantar la corradera Allá en mi Sinaloa Me la he sabido rifar ¿Cómo dice? Yo soy gente de accionar Yo soy gente de accionar Y en el lindar No, 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 no No, no, no No, 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 no Qué rayos me pasas a mí Que quiero llorar, grítalo Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando De suerte me cargó yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Escandinás, recoro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo creer más bajo Ya no puedo creer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Con mucho gusto Representando a Gernicolín a viejo Ahí no me has quedado Muchísimas gracias Los cruditos del vago Me como Lalo Y son más o menos Alessio como Manny como Johnny Y por el colina Y una viejo Que me la pasó en fiestado Es muy siervo No lo niego Que me la pasó tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza y vino Y las guitarras Disfrutando de lo bueno California, mis trenos Fue en la plaza pa' chambear Una de mis consentidas Creo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini Puros caros deportivos ¿Cómo dice? Así me gusta pasear Laino va Y por Roberto Y por Lalo DJ Y por Lalo DJ Y por Lalo DJ No todo es color de rosa Yo también le batallé Como dice Un tiempo fui pandillero En Los Ángeles también Con tatuajes desmadros Con tatuajes desmadros Son peleones Me sirvió para aprender Que me la pasó en fiestado Es muy siervo No lo niego Que me la pasó tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza y vino Y las guitarras Disfrutando de lo bueno Ay no más que no, muchas gracias